Hola amigas hermosas que tal están hoy veremos cómo vestir con estilo todas las señoras mayores de edad cuando las mujeres ya somos mayores de edad se nos complica un poco más vestir bien ya que en muchas ocasiones se nos hace una tarea difícil encontrar prendas que sean de nuestro agrado y que a la vez nos hagan lucir muy bien ahora bien un factor que todas debemos de tener en cuenta es momento de utilizar un lux es que éste se adapte a nuestro tipo de cuerpo y edad aquí te estoy mostrando muchas ideas de atuendos muy cómodos y elegantes para ti si les gustó regálame un like y suscríbete y 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